Este 4 de junio se conmemora el Día del Medio Ambiente. Para Germán Sánchez, del Movimiento de Jóvenes Ambientalista, afirma que no hay nada que celebrar, pero sí hay un compromiso que asumir todos los nicaragüenses en promover las prácticas ambientales, ya que la problemática está latente en la contaminación, entre otras afectaciones. La problemática del medio ambiente sabemos que la tenemos latente. Problemas de deforestación, problemas de contaminación, porque estamos prácticamente con una mala cultura. Aquí en nuestra capital seguimos teniendo el problema de los residuos. Hoy en día ya se suma el residuo de la mascarilla, también otra problemática, y entonces creemos que este es el momento de que debemos pensar y sentarnos a ver qué vamos a hacer. No tomemos las actividades solamente como, por decirlo así, como un espacio para visitar, sino para aprender y ver cómo podemos poner en práctica dentro de nuestros hogares, porque es importante que la educación ambiental debe empezar desde nuestros hogares, desde nuestros hogares saber hacer una separación de residuos. No todo es basura. Entonces aquí es la parte importante, saber que podemos darle un segundo uso, saber que podemos reciclar y que verdaderamente es un desecho que ya no se puede utilizar. Pero este desecho que no se puede utilizar definitivamente no debe determinar en los cauces, no debe determinar a la orilla de los ríos, de los mares y de los lagos. No puede seguir dándose eso, porque aquí lo único que nos estamos haciendo daño somos nosotros. Asimismo anunciaron que realizarán una feria aplicando un protocolo de bioseguridad este 4 de junio. Porque vamos a tener trabajos o dinámicas de canje. Estos van a ser como, por ejemplo, el canje de vidrio por vidrio. Es decir, si usted lleva 7 libras de vidrio con botellas, usted puede canjearla por un vaso de vidrio. Igual van a ver, están dando abono orgánico, también van a ver dando arbolitos, que ya sean ornamentales o sean frutales, porque es importante recatar eso. Y por otro lado, también dándonos a conocer a aquellas empresas comprometidas con el medio ambiente, la tecnología amigable que están aplicando hoy en día. Noticias 12, Darlen Tellez.